Oh, hermano, qué día que vivimos. La Biblia dice en este día, que en 2 Timoteo, el Espíritu habla expresamente en los días laterales. Ellos se repartirán de la fe y serán hechos, altos, amados de placer, más que amados de Dios. No, hermano, qué día en el que estamos viviendo. La Biblia dice que en este día, en 2 Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días ellos apostatarán de la fe y serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vine a la iglesia la otra noche. Había nevado demasiado y era difícil llegar aquí. Pero ellos jugaron un partido de basquetbol y tuvieron que negarles la entrada a cientos. ¿Qué es? ¿Su Dios es el basquetbol? ¿Y qué es? ¿Su Dios es el basquetbol? ¿Y a fin de su persona, de su resurrección? ¿Un verdadero creador vivo, quien hizo los cielos y la tierra? Pero ellos quieren ver eso. El tipo de espíritu en ellos trae a eso. El espíritu en un cristiano trae a Cristo. ¿Cómo puede un hombre venir a mí excepto que mi Padre trae a él? Pero ellos quieren ver eso. La clase de espíritu en ellos les atrae a eso. El espíritu en un cristiano lo atrae a él a Cristo. ¿Cómo puede un hombre venir a mí si mi Padre no lo trae?